Este día se continuó entregando piñatas a diferentes centros educativos, a iglesias y esto es gracias a la Municipalidad de Taulabé. Si hemos observado los diferentes reportajes que hemos realizado, los niños como celebran, que alegría. Hemos visto niños que este día sus familiares no han podido celebrarles, pero a través de la iglesia, a través de la escuela, gracias a las piñatas que ha donado la Municipalidad y la cantidad de confites que se donaron y galletas, se les está celebrando. Don Lectón y Maldonado, háblenos al respecto en este momento. Gracias juez. Bueno, la verdad que hoy hemos continuado lo que es repartiendo algunas piñatas, algunas solicitudes que habían quedado pendientes de las iglesias, porque como le dimos prioridad a las escuelas y los kinder, después las iglesias, algunos grupos sociales, bueno, nosotros mandamos a hacer 300 piñatas, Gerson, y hoy pues mandamos a comprar otras piñatas para cumplir con todos los compromisos, porque también las iglesias, ellos tienen su compromiso con su grupo de apoyo que tienen. Hemos apoyado quizás la mayoría, claro, como por este tiempo usted sabe que mucha gente también celebra su cumpleaños, y como pueblo, ellos vienen a la Casa del Pueblo, que es la Municipalidad, buscando un apoyo. A veces se ha apoyado también, también agradecemos a Gerson Agua Finca también, queremos hacer público el agradecimiento porque ellos están apoyando a los CEPRED de Tabla B, y también están mandando a las piñatas que ya vienen con nombre y apellido para cada CEPRED del municipio de Tabla B. Eso es bonito porque las instituciones, los aliados de la Municipalidad también están con nosotros apoyándolos, y gracias a ellos lo hacemos público el agradecimiento, que ellos siempre han estado con nosotros, Tragua Finca y las demás instituciones que nosotros hemos solicitado, pues Dios ha abierto puertas, ha tocado los corazones para que nosotros podamos llegar a cada rincón del municipio, sabemos que hay comunidades de ejército que están esperando su proyecto, yo solo les digo que hay que confiar en Dios, que Dios tiene que hacer la obra, y Dios tiene que abrir puertas para que el gobierno central también los apoye, entendemos la situación financiera que está trabajando el país, pero que hay proyectos que los vamos a priorizar en cada comunidad, para que llegue ese apoyo a cada comunidad. Y en este momento podríamos hablarle al pueblo, don Itonio, sobre el que ayer usted viajó para la capital de la República a una importante reunión. Bueno, la verdad es que ayer fuimos convocados por el señor presidente de la República a una reunión de firma de un convenio entre los gobiernos locales y lo que es el gobierno central, la MON, sobre el nuevo proyecto, se le van a hacer algunas reformas a la ley de municipalidades, bueno, este proyecto, pues como le digo, es un proyecto que se llama Vida Mejor, como cada gobierno ha tenido su eslogan, el proyecto del presidente Juan Orlando Hernández es un video proyecto Vida Mejor, usted sabe cuando Mera era Poder Ciudadano y así, Pepe Lobo, Mano Dura, entonces el presidente quiere que este proyecto Vida Mejor refleje a través de las transferencias en los proyectos en todas las comunidades. Se ha hecho un censo, ojalá que ese censo se haya hecho con el corazón, va, ver las personas más dañadas en el municipio y nosotros como corporación, pues, poder apoyar, porque allí es donde queremos llegar nosotros como gobierno local, a aquellas comunidades, a aquellos vecinos que a veces no tienen la posibilidad de cambiar un techo, de tener un piso, y ahí hay un tablaveño, un niño que está, allí queremos llegar, pero también vamos a pedir nosotros a las personas que coordinan el proyecto Vida Mejor, que hasta ahorita, pues, no lo coordinamos nosotros, usted sabe que lo coordinan los líderes del Partido Nacional, entonces queremos coordinar con ellos, porque aquí no hay que pelear, aquí hay que sentarlos y unirlos los tablaveños, tenemos que unirlos, yo no pertenezco al gobierno central, pero como tablaveños, pienso yo que con los líderes del Partido Nacional, sentarlos y ver cuáles son las necesidades que hay. ¿Participó alguien ahí en ese momento, don Ectonio, con alguna pregunta hacia el presidente de la República, preguntándole que si se firme ese convenio, significa que debe de ser también monitoreado o dirigido por la misma municipalidad? Bueno, la verdad es que dentro de la gente usted sabe que los protocolos presidenciales a veces solo participan dos, ahí solo participó el presidente de la Món, y el presidente de la República, y la primera dama, entonces allí, casi mente, solo quien firmó fue el presidente de la República, el presidente de la República, el presidente de la Món, esperamos en Dios que este proyecto, pues, del señor presidente, venga a beneficiar al país, porque lo que buscamos nosotros es que se llegue, que en el caso, como gobierno local, que formamos parte del gobierno central, es llegar a aquellas personas que están desposeídas, que hay gente que no tiene un servicio público, hablando de salud, hay partes que me comentaban la comunidad del Cedral, que ahí solo hay dos letrinas, entonces allí queremos estar nosotros, pero también necesitamos la voluntad, la voluntad política y la voluntad de los ciudadanos para mejorar nuestro querido municipio, porque de nada sirve que nosotros tengamos la voluntad, y si el ciudadano, la aldea, no quiere participar, entonces necesitamos un hilo para que hagamos de tal vez un municipio próspero y sano, porque al hablar de salud tenemos que empezar por la electrinización, proyectos de agua potable, y tantas cosas que necesitamos nosotros, que son prioridad para nuestro querido municipio. Vamos a controles principales del despacho, el señor alcalde municipal de Antonio Maldonado, adelante. ¡Gracias!